Qué bueno que está con nosotros, esto es Dejando Huella, un espacio para contar historias de la vida cotidiana, vidas ejemplares, como la suya también. Comenzamos. Todavía hace poco, el metro era una cosa extraña en Monterrey, poco a poco se va volviendo parte del paisaje urbano. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Gerardo López Moya y esto se llama Dejando Huella. Una producción del Consejo Estatal de Valores. Les presentamos de nuevo lo que hacen en la Sala para la Paz, que es la sede de Promoción de Paz. Estamos con Tony, ¿cómo estás Tony? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y tú Gerardo? Díganos qué hacen en Promoción de Paz, cómo surge y cuáles son sus diferentes campos de trabajo. Ok, mira, Promoción de Paz, porque hace 13 años, de parte de varias personas, de idea de varias personas, se formó un patronato. En sí, el trabajo de nosotros es ayudar a personas que están dentro de los centros penitenciarios y a familiares de ellos aquí en la Sala para la Paz, dándoles ayuda de parte psicológica también a las personas que ya que salen también se reinteran con nosotros y pueden tomar un oficio aquí con nosotros. Tenemos personas también que pasaron por problemas de violencia y adicciones que están ahorita también con nosotros y vamos también a los centros penitenciarios y a los tutelares también a impartir talleres. ¡Órale! ¿Cuántos son ustedes entonces? En total somos alrededor como 40 personas. Ahorita mismo, a esta hora del mediodía, de aquel viernes que grabamos, hay gente que está trabajando en los penales. En los centros penitenciarios, exactamente. En Apodaca. Formando talleres. Dando talleres y de formación de varias cosas. Están en Apodaca, aquí en Topo Chico y también en Cadereyta. ¡Órale! ¡Qué padre! ¿Y Consuelo es, digamos que la fundadora? Es la directora fundadora de este proyecto, que ya tiene con motivo 13 años, pero en sí en sí tenemos casi cuatro años. Ya resurgió más fuerte a base de la violencia que ha habido aquí en Nuevo León y en toda la República. Entonces, este concepto ha resurgido. Damos apoyo ahorita a alrededor, yo creo, de unas 500 personas que están trabajando con nosotros. Vamos a presentarles algunos de los talleres que se imparten aquí en la Sala de Paz, que está por Avenida Penitenciaria. 100 metros antes de llegar a Arangel Frías. 100 metros antes de llegar a Arangel Frías, por esta que es la avenida que se llama primero Simón Bolívar, luego... Este... Rodrigo Gómez. Aztlán. Aztlán, exactamente. Vamos a otra cosa y luego regresamos aquí a la Sala de Paz. Lo que yo quería comentar también es que todo el concepto de nosotros es completamente gratis para las personas. Aquí no se cobra ningún centavo. Es al contrario, este... Todo lo que mueve a nosotros es a base de donaciones, ¿verdad? Y todo eso se comparte con toda la comunidad de nosotros. ¡Qué padre! Exactamente, así es. O sea, toda la gente, incluso la comunidad, los chavos que estén por aquí cerca pueden venir a acercarse. Claro que sí, claro. Las clases de hip hop, carpintería, herrería también. También tenemos tratamiento psicológico completamente gratis por personas capacitadas. Y varias cosas más que también les interesa a ellos, medicina, el deporte, etc. Yo quisiera que sí se arrimaran y se dieran cuenta de cómo trabajamos. Y lo que te digo es completamente gratis para cualquier público en general. Gracias, Tony. Vale, no, vamos a saludarte. Cuidado la pase. En la sección retro del día de hoy, en el programa de Jando Huella, vamos a hablar nuevamente sobre perros famosos. En la primera parte del programa anterior estuvimos hablando sobre perros famosos, pero que eran perros reales o hechos por computadora. El día de hoy vamos a hablar sobre perros famosos, pero en caricaturas. Hubo unas caricaturas que muchos de ustedes deben de recordar que se llamaban los Niñonautas. Los Niñonautas tenían un perro que se llamaba Can Can, que los acompañaba en todas sus aventuras. Otros perros muy famosos y muy orejones eran Canuto y Canito, con la frase aquella famosa que decía, Canito, hijo mío. Otro perro que a lo mejor muchos no vamos a recordar, pero Porky tenía una mascota. Curiosamente, aunque Porky era un cerdo, tenía una mascota y esa mascota se llamaba Charlie. Johnny Quest también tenía una mascota que era un perro y era bandido. Si ustedes recuerdan a la tortuga de Artagnan, Artagnan también tenía una mascota y era su fiel mosquetero, Dun Dun. Otras caricaturas de Warner Brothers, en donde estaba Marvin el Marciano, tenía un perro verde, que era su mascota, que era conocido en español como el K9. Daniel el Traviejo también tenía una mascota, su perro Rufo, que ambos molestaban a cada rato al pobre y sufrido vecino del señor Wilson. Pierno de Oyuna, si ustedes recuerdan los autos locos, tenía su mascota, que era un perro bien burlón. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Se llamaba Patán. Y como Pierno de Oyuna era bien tramposo y siempre perdía las carreras, pues Patán siempre se burlaba de su dueño. Había otro perro que se parecía mucho a Pierno de Oyuna y era Pulgoso. Pulgoso era el fiel compañero de la abuelita motorizada. Otras caricaturas ya más tiernas fueran La Dama y el Vagabundo, en donde Walt Disney pone a dos perros de diferentes clases sociales, Reina, que era una cocker, y Golfo, que era un perro callejero, deciden unirse y tienen sus cachorritos y tienen un final feliz. Siento un Dálmates es una película muy dulce de Disney, en donde Perdita, que vive con Anita, y Pongo, que vive con Roger, hacen estos dos perros que sus dueños se enamoren y terminan enamorándose también Pongo y Perdita. Tienen muchos cachorros y toda la película gira alrededor de la malvada Cruella de Bill, que los secuestra porque se quiere hacer un abrigo con piel de Dálmata. Y bueno, conocemos el final, que como tenía Cruella de Bill, muchos animalitos secuestrados, Pongo y Perdita, con el aullido nocturno, los logran liberar y finalmente todos los perritos se quedan con ellos, aunque no todos eran sus hijos inicialmente. Había un perro azul, si ustedes lo recuerdan, era aquel famoso de Hockberry Hound, que hablaba así con un acento medio cubano. Tenemos, acuérdense, a esta camioneta que eran los investigadores del terror, en donde estaban Shaggy, Fred, Vilma, Daphne y Scooby-Doo, era un gran danés que siempre los acompañaba, y después incorporó a estas caricaturas Scrappy, que era sobrino de Scooby-Doo. Tribilín y Pluto son dos perros muy famosos, que también son personajes de Walt Disney, y volvemos a estas cuestiones extrañas, porque Tribilín tenía un comportamiento humano, era un perro, y Pluto tenía comportamiento de perro, y era la mascota de un ratón, porque su dueño era Mickey Mouse. Los chicos malos también eran unos perros que salían con Walt Disney, Tribilín se convertía en super trivis y se comía unos cacahuates y podía volar, y se le conoce a Tribilín más como Goofy, que como Tribilín, porque se ha ido cambiando y actualizando el nombre que tenía en Estados Unidos. Y por último les quiero recordar a otros perros, donde estaban los tres mosqueteros, que eran Viva, Bravo y Hurra. Dino, el primer perro a la historia, que era la mascota de los Picapiedra. Snoopy, que jugaba con Emilio y era la mascota de Carlitos. Y al final, 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 estamos dejando a Super Can, porque recuerdan aquella famosa frase que decía, ¿a dónde, a dónde, a dónde estará? El gran superhéroe, el gran Super Can. Esta es la sección retro en el programa Dejando Huella. Recuerden, envíenos sus sugerencias, sus comentarios en la página de Facebook. Búsquenos como Nostalgia Monterrey. Y no se olviden, recordar es vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!